que lo del pastelazo en el museo de Louvre, el museo tiene cosas más importantes de las que preocuparse por ejemplo, el que hasta hace menos de un año era su director, Jean-Luc Martínez es acusado de dirigir una red de tráfico de antigüedades robadas robadas de Egipto, de Libia y de Yemen y en esto están salpicados galerías, casas de subastas, museos el Met de Nueva York y el Louvre de Abu Dhabi por ejemplo, la estela de granito rosa del faraón Tutankhamun que fue adquirida por 15.2 millones de dólares fue adquirida con 7 documentos falsos y el que era director lo sabía y así procedió con la transacción además, no estaba solo el director del área de antigüedades y el director del departamento egipcio del museo de Louvre también fueron detenidos y habrá que ver cómo evoluciona el caso porque mientras ellos alegan haber desconocido la procedencia y falsificación de los documentos hay quienes dicen que con toda devocía y ventaja conocían la procedencia de objetos robados e inclusive ellos mismos facilitaban la falsificación ¡Ah! ¿Y lo del pastelazo? pues nada más que decir típico truco de payaso de circo mi nombre es Coel Escobar esto 1.60 lo del pastelazo lo del pastelazo lo del pastelazo lo del pastelazo